Buenas tardes, nos encontramos acá en el Parque Perea San Francisco, la primera prueba de nuestra recicladora de afalto, ¿verdad? Todos nos vemos, porque ya la próxima semana nos va a tener más gente, pero aquí va bien las calles, nuestra recicladora de afalto, con la tecnología pública en el país, un trabajo que estamos haciendo, con la recicladora, con la recicladora, pues el infinito de la Caraguayaca es la que nos va a facilitar esta máquina, que de verdad muy contentos, vamos a empezar por pillar algo, pero lo que hemos dicho, ya tenemos una importante reunión con la empresa Rezacir, esta que nos va a proveer de la evolución que requiere, utiliza la máquina, si sube el adientamiento, después uno es personal para operar, la verdad que tenemos muchísima, muchísima fe, y estamos segundísimos, y con el equipo técnico que estamos formando para operar nuestra máquina recicladora de afalto, nosotros vamos a darle, verdaderamente, una respuesta importante en el tema de la habilidad de nuestro municipio de Viratón, es importante mencionar que esta es la primera de dos máquinas que nos van a llegar a los municipios de Viratón. Arturo, un comentario, ¿qué es lo que nos va a hacer en esta máquina? Una máquina tiene un ahorro importante, una de eso, tiene una capacidad súper importante que vamos a lograr, las especificaciones técnicas que tiene la máquina, son aproximadamente de 8 cuadras, que lo vamos a hacer en un solo día, en este programa tenemos un avance súper fuerte, en este programa siempre con la participación de los alimentos, con esta gran tecnología, que tiene un ahorro que nos permitieron, y adicionalmente eso, en el tema de evolución, el gobierno de la Universidad de Santa Fe, la verdad que es muy importante, con esta noticia, en los próximos días, verán esta belleza en la calle, en nuestra ciudad de Maracay, piñonarles prioridad por las situaciones tan complejas que tenemos allí, en cuanto a el tema del pavimento del apartado, de incluida de la Secretaría de Viratón, gracias a nuestro presidente Nicolás Pablo Duro, una de las incidencias más importantes que tenemos, en el gobierno, que tiene un buen gobierno, El presidente, bueno, maravillosa máquina de trabajo en conjunto con el gobierno nacional, nuestro ministro Belén Caraballán, nuestra gobernadora Karina Cárdenas, el mirador, vamos a darle con fuerza al tema de el abatado.